1, 2, intro, 2, 3, 4 Intro Verso 1 Verso 2 Verso 2 Pre-Coro Coro Entra a batería Refrain Suba la banda Interludio Verso 3 Verso 4 Pre-Coro Subir intensidad Coro Toda la banda Refrain 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 Interludio Rap Batería Puente 1 Bajo Puente 1 Puente 2 Coro Bajar intensidad Subir intensidad Coro Toda la banda Refrain 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 Bajar intensidad Bajar intensidad Coro 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 Gracias.